¡Feliz cumple Beltrán! ¡Siempre mejor! ¡Siempre listo! Hola, soy Bruno. Soy de Manada. ¡Feliz año, Fran Lui Beltrán! Bueno, vamos a festejar un saldo de actividades y de muchas sorpresas. Bueno, espero que esté bien y siempre mejor. ¡Impresionante el sketch de Manada! ¡Qué bien que estuvo! ¡No, hongo! ¿Qué estás haciendo? Estuvo buenísimo el sketch de la Manada. Sí, sí, espectacular. Nunca me imaginé un sketch así, pero no entiendo qué estás tocando la batería. Nunca había un sketch tan lindo como el de la Manada. ¡Bárbaro! ¡Buenísimo! Bueno, pero ¿y qué es eso? ¿Qué estás haciendo? No, porque me acordé que a continuación del sketch de este estuvo espectacular me dieron ganas de jugar al ping-pong. ¿Al ping-pong? Sí, al ping-pong. ¿Y pero por qué se te ocurrió jugar al ping-pong? Porque me acordé que ahora se viene el ping-pong de preguntas y respuestas. ¿El ping-pong de preguntas y respuestas? Sí, vienen los dirigentes respondiendo preguntas de cualquier cosa que se le ocurrieron a un muchacho hacer ahí. ¡Uh, pero qué interesante! ¡Qué interesante! Bueno, vamos a verlo. Te invito a verlo. Y a todos ustedes, claramente, los invito a ver el siguiente ping-pong de preguntas y respuestas de dirigentes. Entonces, centro-centro. ¡Centro! ¿Centro-centro? ¿Centro? El ping-pong. De dirigentes... ¡Adentro! ¡Adentro! Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es... ¿Cuál es tu nombre? Gonzalo. Ana. Carla. Brian. José Roncio. Me dicen Chicho. Jasmine. Leisa. Maxi. Mary, María. Gabriel. Tito. Alejandra. ¿Cuántos años tenés? 30. 35. 34. 22. 47. 22. 22. 36. 32. 45. 38. ¿Cuál es tu rama actual? Unidad y no. Manada. Los rovers. Dile y unidad. Unidad de escado. Manada. La manada. La manada. Caminantes. Jefa de rama. Los rovers. Todas. ¿Cuántos años tenés en el movimiento? En 15 más o menos. Montón. 22 años. 4 o 5 años. 38. 11. 12 años. Más o menos 4. Desde los 10. Así que 22. 12. Más de 30. ¿En qué rama estuviste como beneficiario? Y fuiste beneficiario, ¿no? Manada. Unidad. Caminante. Y rovers. En todas. Unidad y caminante. Rovers. En la tropa y en la posta. Unidad, caminantes y rovers. En todas. No estuve como beneficiario. Muchos. Ninguna. En todas. El mejor campamento que fuiste. ¿En dónde fue? ¿Te acordás? Mendoza. Campamento de verano 2001-2002. No recuerdo. Mendoza. Bariloche. ¿Te acordás? Mendoza 2019. Cabrillo del río Atuel. En Mendoza. Mota Islandia. 2017. Sí. Una vuelta al sur. Sí. En Mendoza. Mendoza. Anual. De unidad. Bariloche. Uno en Ezeiza en el hogar de escuela. ¿El fogón que más te gustó? Ninguno en especial. Todos están muy buenos. Recuerdo algunos que cuando era chico se cortaban la calle. Venían a tocar los militares. Muy buenos. Un montón. San Jorge. La historia que hicimos con Timon. San Jorge 2017. Muchísimo. Aniversario 45. Todos. El 2017 de San Jorge. No, muchos. No sé. El de los 40. San Jorge que el pela hizo de dragón. A ver si sabes un poquito. ¿Cuál es el nombre completo de Baden Powell? Robert Stephenson Smith Baden Powell. Sí. Smith Stephenson. Robert Stephenson Smith Baden Powell. Bauer Scout Power. Robert Stephenson Smith Baden Powell. Robert Stephenson Smith Baden Powell. Ni idea. Robert Stephenson Smith Baden Powell. Robert Stephenson Smith Baden Powell. Si Robert Stephenson Smith Baden Powell. Si creas que elegías. Robert Stephenson Smith Baden Powell. Si tuvieras que elegir entre estos dos nudos. ¿Cuál elegirías? ¿Haz de guía o silla de bombero? Haz de guía, el silla de bombero no existe Es un mito Haz de guía Silla de bomberos Silla de bomberos Haz de guía Haz de guía Sí ¡Ah! ¡Haz de guía! Depende para qué, pero silla de bomberos Haz de guía Haz de guía Haz de guía En un campamento, ¿qué elegís? ¿Guiso de arroz o fideos con jamón? Uff, fideos con jamón Guiso de arroz Fideos con jamón Fideos con jamón Difícil Guiso de arroz Guiso de arroz Fideos Fideos con jamón Guiso de arroz siempre Fideos con jamón Fideos con jamón Fideos con jamón El nombre del mejor dirigente que tuviste, ¿cuál es? Ah, tuve muchos muy buenos, pero bueno que siempre quedó en el recuerdo, Sergio Gross Mariano Marcela Costas Gonzalo Muchos Quique, Claudio de León, Daniel Fuentes, Pepe Fuentes Maxi Alejandra No tuve dirigente Ay, qué difícil, no, no podría elegir más solo No fui beneficiario Juan Blas, era de Mar de Plata Ahora te voy a pedir que tengas el soguín a mano Y te voy a pedir que hagas el nudo más difícil que puedas hacer sin mirar Y que me digas para qué sirve No tengo soguín, boca de lobo Sin mirar Haz de guía Sirve para unir dos obras de nuevo tamaño Carric El nudo de la amistad es cabo Y sirve para unir cables Silla de bombero Y sirve para rescatar gente Yo lo uso para artesanías Es el llano Y sirve para unir dos sogas de la misma mena Sogas o soguina Llano Lo está agarrando el gato, por eso me río El más difícil Bueno, era el vallestrink Muy fácil, el nudo de ese Esa era difícil ¿Por qué la manada se llama manada de Sioní? Porque sí Por las colinas donde están las cuevas No, no estaría sabiendo No lo sé Ni idea Por el libro de las tierras virgenes Por la selva de Sioní del libro de las tierras virgenes Ni idea Por el libro de las tierras virgen ¿Cuál es? No sé Porque los lobos se juntaban en una colina Con ese nombre ¿El mejor grupo scout cuál es? Ojo a lo que decís, eh Nadie te estoy escuchando Fray Luis Beltrán Sí, eh Nadie te estoy escuchando Ah, Fray Luis Beltrán, tranquilo Fray Luis Beltrán Fray Luis Beltrán Beltrán Fray Luis Beltrán El nuestro Beltrán Fray Luis Beltrán El nuestro Fray Luis Beltrán 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 Eh, Beltrán Fray Luis Beltrán ¿Cuántas estacas lleva una carpa canadiense? Nunca es suficiente 24, 36, 48 24 24 Aprox 18 32 24 18 20 16, 18 Uh, canadiense 18 24 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 24 18, 20 20 El mejor anual del que fuiste ¿Te acordas dónde fue? ¿En qué año? Mendoza otra vez, no recuerdo, 2002 más o menos Mendoza, 2002 Bariloche, 2001 Me festejaron mis 15 ¿Mendoza? Mucho, no me acuerdo ¿Cuál es tu comida? Mendoza, 2013 Mendoza, 2019 Sí, 2018, Mendoza Ya me preguntaste, Mendoza de unidad, te dije Eh, Mendoza, 2014 ¿Cuál es tu comida preferida de campamento? Uff, pastel de papa Guiso Eh, los fideos con jamón Pizza al carro Milanesa con papa frita Mmm, pastel de papas Todas Milanesas con puré Pastel de papa Y el arroz, el fideos con jamón y queso Pastel de papa ¿En qué fecha se creó el grupo? Hace 50 años, exactos En el 80 El 15 de septiembre de 1970 1970 1970 1970 1970 En 1970 15 de septiembre de 1970 70 En el cuarentena 1970 Describimos al equipo de cocina Barra apoyo En tres palabras Único, inigualable, excelente Responsables Eh, eficientes Compañeros Importantes, eh, divertidos y geniales Copados, geniales y muy divertidos Divertido, elaborador Buenardo Dedicación Eh, bueno, son buenísimos Son muy comprometidos Son amigos, son copados, son trabajadores Eh, lo más mejor Son unos grosos Predispuestos, solidarios, alegres Nombrame dos cosas que tus amigos piensan que sabés hacer porque sos scout Eh, hacer una carpa y prender fuego Mochilas y nudos Armar mochilas y hacer nudos Eh, ayudar a los demás Y vender galletitas Eh, todo Fuegos Nudos Pescar Fuego con palitos Y supervivencia Eh, nudos y fuegos Galletitas, obvio Galletitas y nudos Nudos Eh, tortas fritas Mate cocido ¿En qué año entraste al grupo? 99 94 En el 98 2016 2016 2017 1982 Eh, 2009 2017 En el 2017 98 En el 2004, no sé, 2008 En el 2005 ¿A quién te hubiese gustado tener como dirigente? A Leandro y León Eh, Alejandra y Leandro, pero no me dieron las edades Alongo A Maxi Tripodi A Leandro y León No sé A vos, Songui El mejor punto de la ley, Scout, para vos, ¿cuál es? El 4, el 7 y el 3 El Scout es optimista o una en las dificultades El Scout es generoso, cortés y solidario El Scout es cortés El Scout es hermano de todos El Scout es optimista o en las dificultades El primero, el primero de todos, que vive plenamente su fe Elige y actúa con responsabilidad El Scout es digno de todos El Scout es optimista a pesar de las dificultades ¿Qué patrullas había en la unidad cuando vos estabas en ella? Había una sola, muy importante, Jaguar Y después había otras ahí atrás Estaba Mapache, Águila, Ruiseñor, Gaviota, Golondrina, Gilguero También existió Caimán, pero no hay recuerdos tampoco Ruiseñor, Gilguero, Golondrina, Jaguar, Mapache, Águila Águila, Caimán, Gilguero, Golondrina, Ruiseñor, Mapache Nunca estuve Águila, Mapache, Tigre, Lobo, Zorro Ruiseñor, Mapache, Jaguar, Gaviota y Águila Yo he venido a otro grupo No fui beneficiario Águila, Golondrina Jaguar, Mapache, Ruiseñor, Gilguero Golondrina, la mejor ¿Te acordás de los jefes de grupo que tuviste? ¿Te animás a nombrarlos? Mirta, Mariano, Sergio, Alejandra, otra Alejandra, Leandro, Darío, Maxi, no recuerdo más Armando Quevedo y creo que un tiempito Mariano El Pela, Maxi y Alejandra Astorga, Daniel Fuentes, José Iglesias Cuando arranqué estaba Sergio Grossi, después Leán, Darío y Maxi Y hasta el momento Maxi y Ale Sí, obvio, tuve a Maxi, Tripoli, Crack y ahora tenemos a Ale, la mejor Mirta, Mariano Sí, Sergio, Grossi, Leandro Mariano, Sergio, Leán, Darío, Maxi Amarre, diagonal o cuadrado Cuadrado, ¿quién hace un diagonal? Cuadrado 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 Cuadrado, siempre Cuadrado Diagonal Cuadrado Me da un poquito de historia Lugares en los que funcionó el grupo ¿Te acordás? En Bulogne, obvio El Arsenal El Arsenal, Sagrado, Corazón El Sorsal en los 7.50 Y no sé más Siempre en Bulogne Entre el Arsenal y... ¿Cuadrado estamos ahora? Creo que el Arsenal y donde estamos ahora No Y en el Arsenal Esteban de Lucas En el Sorsal No, ni idea En el Arsenal estuvieron, también Sí, en el Arsenal Y en el Sorsal Donde estamos ahora El Refugio En el Arsenal Por lo que sé Y bueno, donde estamos ahora El Trambía y en el Refugio El Arsenal La sede actual ¿Cuándo eras beneficiario? ¿Te acordás de alguien del equipo de apoyo? ¿De cocina? La mamá del Chori Después del resto no me acuerdo mucho Pero siempre ayudaban los padres que estaban Dando vuelta La mamá de Fernando Néstor Ricardo Un montón Silvia No, no me acuerdo de nadie De la mamá de Maxi, Mariana Darío La mamá de Nelly Uy, de Palomino Heimon, Jorge Heimon No fue hace mucho Mirta, Mariana Alejandra Mi mamá Doña Mirta Doña Mirta, lejos Los papás de Tamara Luquette Nombrame dos cosas que sabés hacer Porque sos scout Uy, buena pregunta, eh Seguramente usar un hacha Y descifrar la clave para el INUFU Esencial para la vida Amarres Primeros auxilios No sé Trabajar en equipo Y ayudar a los demás Sin esperar nada a cambio La carpa Eh, nudos Nudos, fuegos, carpa Organizar proyectos Eh, y nacer fuego Eh, fuego con un fósforo Y cocinar porque aprendí de chica Responsable y compañero Palmeritas Eh, un fuego y no sé A ver qué puede ser Un servicio Trabajar en equipo Informes de factibilidad ¿Sabés quiénes fueron los fundadores del grupo? Yo no tengo ni idea Yo tampoco, la verdad No sé, en la época de Víker Psicota Yo no tengo ni idea Yo tampoco Yo no tengo ni idea No, ni idea Yo no tengo ni idea No No, tengo la menor idea Estoy como vos Sí, sí, bueno Psicota Barreira No El maestro Barreira ¿Qué es lo primero que harías cuando vuelvas al grupo? Tirarme de panza en el barro del lado lado Actividad Ay, de todo, no sé Divertirme con los chicos Acampar Sí Un fuego, una carpa No sé Abrazar a todos Ser muy feliz Ay, qué linda pregunta Y juego Gritar bien fuerte Beltrán siempre La mejor cocinera ¿Quién es? Doña Mirta Doña Mirta 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 Alejandro Silvia Cabana Mirta Doña Mirta Doña Mirta lejos Mirta 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 Doña Mirta ¿Qué fuego preferís? Pagoda o Reflectario? Pagoda Realmente esta pregunta va a salir en el video Pagoda 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 Depende para qué Pero el pagoda vamos a elegir ahora Pagoda 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 ¿Un recuerdo que tengas de tus años por el grupo? Ninguno puntual Todos fueron muy lindos Nada en especial Un recuerdo Montones Hoy un montón Pero el último que estuvo re bueno cuando me trajeron los tacos de madera Muchísimo Muchos y buenos Una vez me olvidaron en un muelle En un anual Campamentos Proyectos Hay miles Te podría contar toda la noche Todavía estoy en el grupo Son muchos Infinidad de recuerdos Uy son muchos Estaría toda la noche hablando Los servicios con los Robert ¿Es verdad que la Negra Pastora es la mejor danza? Si Y estoy indignado Porque no ha sido votado entre las mejores danzas Para mi tendría que ser el himno de Beltrán Es verdad Abante la Negra Pastora Yo lo dudo Me gusta más la de la sandía Obviamente No hay con qué darme Es verdad No Aguante buena Obvio Dice el Mundial de Danza que no Si Olvidate No El panel de grupo ¿Se lava o no? Se lava Pero Vos Hiciste modas que no se lave Así que Para todo el mundo no se lava Pero yo creo que hay que lavar Si se lava Si se lava Aunque por ahí Esto no está muy limpio Nunca se lava Si se lava Debería Por mí no 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 Ni a pan Se lava Siempre se lava Siempre Se debería lavar Si hongo Yo no te voy a recordar porque lo estarás viendo ahora La mejor rama para vos ¿Cuál es? Unidad y Naum Aunque el año pasado le tomé mucho cariño a los rovers Pero La unidad es la mejor rama del escoutil Los rovers Todas Pero ahora los rovers Unidad La unidad de escout Manada Obvio La manada Todas No puedo decir eso Me abstengo Los rovers Los rovers El nudo margarita ¿Para qué sirve? Para achicar una soga Ponele Para cortar sogas Que no sean más largas Para cortar una soga Para muchas cosas Para cortar soga Para cortar sogas Para cortar una soga Para cortar sogas Para preguntar me quiere o no me quiere Me quiere o no me quiere Una frase de Gandhi ¿Te acordás? Me cortaron las dos piernas Sé el cambio que quieres ver en el mundo No No me acuerdo ahora Vive como si fueras a morir mañana Y aprende como si no fueras a morir nunca No No, ni idea De Gandhi No Sé el cambio que quieras ver en el mundo Ojo por ojo Y el mundo acabará ciego ¿Te gustaría ser jefe de grupo? No, no echarse Se lo dejo a Maxi Tal vez No, no me gustaría Ser jefa de grupo No No Sí No lo sé No Por ahora no Paso Cuac ¿Qué hacen los sábados la gente que no va a los scouts? Duerme en siesta Todo el día Se aburre No tengo ni idea, para mí se re aburren Creo que reposa Se aburre Para mí tratan de conquistar el mundo No sé Una locura Ordenar a los placares Que se yo Duerme Duerme la siesta Mira series Y ahora sin más tiempo Del que quieras Te invito a que nos cuentes una anécdota Que tuviste en tu paso por el grupo Y nada Agradecerte haber hecho este videito Espero que te hayas divertido Y nada Nos estaremos viendo pronto Un gusto Te saluda Longo Chau Chau Bueno una anécdota tengo un montón Pero una de las que más me acuerdo Bueno fue que me festejaron mi cumpleaños de 15 Me hicieron una fiesta sorpresa Con vestidos, souvenir Adorno de torta Con todo, todo, todo En el medio del campamento anual Y otra también Muy Linda Fue cuando hicimos una empresa de ponchos Que desfilamos ahí en el grupo Y otra en la unidad Fue que fuimos a un campamento En el cual se largó a llover Y estábamos en el paseo En el Algo de la infancia No sé qué Y los chicos que estaban ahí Que estaban internados Nos hicieron la vida imposible Tuvimos que hacer guardia Tuvimos mucho miedo Pero fue divertido Nunca me lo olvido Beso Siempre lista En el grupo Cuando yo entré Entré como rover Y había Muchísimos proyectos por hacer Recuerdo que hemos hecho Demasiados Eso fue como Un punto clave en el grupo Y los campamentos Excelentes El grupo Siempre predispuesto a todo Es Es excelente este grupo Así que bueno Ahora a celebrar los 50 años De este gran grupo Que es el Beltrán Así que Besitos Chao Chao Bueno Una anécdota Hay un montón de anécdotas Eh Pero la más linda Creo que fue El momento en el que Recibí la promesa Con Con Carly Los dos La tomamos juntos Como dirigente Y fue un Momento muy emotivo Me acuerdo que me la dio Maxi Tripodi Eh Fue muy fuerte Después otro momento lindo También fue recibir Las insignias de madera Eh Que también lo hicimos Con Carly juntos Hay Hay muchas Muchas Anécdotas lindas Eh El paso Por Por la unidad Como dirigente Eh Por los caminantes Con Todos los dirigentes ¿No? El jefe de grupo Gente de distrito Hay Hay muchas historias Muy lindas Que Que bueno En algún momento Tendremos tiempo De contarlas Pero Creo que con esto Alcanza y sobra Les agradezco un montón Por todo Y Nada Siempre mejor Y siempre listo Anécdotas Tengo Cuando prendimos fuego En el campamento Piloto de Mendoza Y Ese mismo campamento Que dormimos en una cueva Fue uno de los De los mejores Recuerdos que tengo Pero Hay muchos Andar en cuatriciclo Con los rovers Servicios Grandes campamentos Temáticos En la unidad El mamuca Bueno Con Ale Alonso Con Sergio Eh Nada De todo Muchísimos Muchísimos años Siendo scout Y muchísimos años De campamentos Y de sábados Así que Llena de hermosos recuerdos Y anécdotas Muchas Eh Los proyectos Con los rovers Eh Volver Con Renzo Deniz Y Maxi En un auto De No me acuerdo Que anual Creo que fue El de Federación Eh Inventando una canción Eh La tormenta Que nos agarró De viento y arena En Tandil En el 2010 El tronco Que le tiró El palo Que le tiró Renzo En un juego nocturno En E6 Alongo Y terminamos En el hospital Eh Cocionando la cabeza Y así Muchas cosas más Siempre lista 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 Siempre lista